Muy buenos días. La Facultad de Autología de la Universidad del Bosque, en cabeza del área geográfica, nos invita mañana viernes, 17 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del día, a su séptimo seminario integrador de tercer semestre con el tema Síndrome de Strobel. Este evento se realizará en el auditorio principal de la Universidad del Bosque. El seminario es una estrategia expositiva por parte del estudiante en relación con un tema que puede incluir discusión y debate y requiere profundidad. Se requiere investigación biográfica con el fin de fundamentar las ideas expuestas. El seminario permite fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad e investigación. Desarrollar la capacidad del estudiante en la búsqueda de información, desarrollando el pensamiento crítico, análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. Tendremos como invitado principal al experto en el tema, el doctor Ricardo Duarte. Queremos contar con su participación. Nos esperamos mañana.